Mis amores, venme una vez más a este tu canal de novelas de redes, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, active la campanita y me des un buen like, ya que así llegamos a más personas y sin más que decir, comencemos. Este lunes, donde la favorita del amor invencible, tendremos un capítulo muy bueno, pero como ya lo viste en la base que te acabo de mostrar, pudimos ver como al parecer, Kika arruinó la salida que tenía toda la familia Torre Negro de cacería, debido a que dijo que Ana Julia era adoptada. Por lo tanto, pudimos ver como Ana Julia prácticamente todos estaban indignados a saber esas palabras de Kika. Por lo tanto, en esos próximos capítulos veremos como Kika estará reclamándole a Columba que ella nunca tuvo ni un padre ni una madre y que está en igualdad de condiciones que Ana Julia, la cual no sabe quiénes son sus verdaderos padres. Por lo tanto, Columba le estará dando una fuerte cachetada, la cual desde hace ya bastantes capítulos Kika estaba merecida. Por otra parte, veremos como Ana Julia hará sus maletas diciéndole prácticamente todos los torres negros que ella no la supieron valorar y que ella lo mejor que hará es irse de la casa. ¿Qué crees que pasará? ¿A dónde irá Ana Julia? Además, veremos lo que pasará con David después de que Calixto le disparara. ¿Será que perderá la vida? Dame tus opiniones a vos en la cara de comentarios. Además, suscríbete a este tu canal de NovelasRD para no perderte ninguno de los próximos avances. Que tengas una excelente noche. Este es tu canal de NovelasRD. Hasta luego.